El manavita Ricardo Alcibar lucha a diario para recuperar la extraordinaria cultura jama-cuaque. Pensaban que los animales tenían poderes y que ellos podían absorber poderes de ellos. Con fragmentos de piezas arqueológicas, él reconstruye la magia y la antigua cotidianidad. Me di cuenta que pertenece aquí, ¿ves? Justamente pertenece... Al pómulo. Al pómulo. Porque aquí está un círculo y me indica que ha habido un hueco para mi ojo. Junto a su familia, recrea el pasado y en el camino encuentra que hay otros con iguales sueños.